Yo tengo una comunicación permanente con los empresarios de la construcción, con los representantes de los trabajadores de la construcción. Hoy tenemos un récord de empleados en la construcción, más de 340.000 empleados en la construcción. Para nosotros es fundamental sostener el ritmo de obras. Tenemos los PPP, la participación público-privada, con obras, sobre todo en esta primera etapa, viales, muchas de las cuales son en la provincia de Santa Fe, que van a mejorar la competitividad y le van a dar trabajo también a muchos argentinos durante mucho tiempo. Y no vamos a bajar el ritmo de obras para nada, porque esto es, como dice el presidente, las cosas que le cambian la vida a la gente, las obras de infraestructura. Nosotros venimos trabajando con la provincia en una posible solución a un tema que lleva demasiado tiempo. Entendemos que estos problemas se tienen que resolver en la política y no en vía judicial, y vamos a seguir negociando con la provincia hasta llegar a un acuerdo. Creo que estamos mucho más cerca que cuando empezamos esta negociación. Entendiendo nosotros que la provincia tiene un reclamo justo y que también la Nación tiene muchos problemas desde el punto de vista fiscal como para poder pagar en el tiempo en que las provincias requieren tantas deudas que fueron acumulando otros gobiernos, sobre todo el último que claramente era un gobierno unitario, que concentraba poder y recursos en el gobierno central para después intentar, de alguna manera, condicionar aquellos gobernadores o intendentes que pensaban distinto. Respecto al debate histórico, creo yo, que se está dando hoy en el Congreso, nosotros de alguna manera lo promovimos porque entendemos que no hay un tema que no se pueda debatir y discutir de cara a la sociedad en el lugar que corresponde, que es el Congreso de la Nación, independientemente de la posición personal que tenga el Presidente o que tengan cada uno de los que integran el equipo del Presidente, lo importante es que estos temas se debatan de cara a la sociedad y que podamos llegar a un acuerdo. Este es un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo y nosotros, insisto, no tenemos temas tabú. Hoy la discusión está en el lugar que corresponde, que es en el Congreso de la Nación.